Hace varios años, como unos 15, 20 años, fui a recoger a mi hijo de la preparatoria y como se tardaba un poco, fui a un lugar acá, un ciber que estaba en un segundo piso antes, una papelería y al lado vendía unas hamburguesas muy famosas por acá y como que donde sale el humo de las hamburguesas estaba justo en la ventana que daba hacia el ciber y me imaginé la hamburguesa, bueno hay hamburguesas vegetarianas verdad, con su aguacate, su tomate, su cebolla y entonces al estar imaginándome eso, empezó mis glándulas gustativas a salivar y este, empecé a sentir el deseo de que, de cenar de una hamburguesa, el sentimiento agradable pero me puse luego a pensar porque, fíjense que en Génesis 3, 6, dice que vio la mujer, que vio que el árbol como estaba, bueno para comer, agradable a los ojos de la hamburguesa, o sea agradable a los ojos estaba bueno para comer, codiciable no para alcanzar una satisfacción y en eso estaba yo pensando, en ese sentimiento, estaba yo sintiendo el deseo de comer cuando me puse a pensar debes que dice y mandó Jehová Dios al hombre que le dijo de todo podrás comer menos del árbol que de la ciencia y del bien entonces por un lado mi sentimiento quería comer la hamburguesa pero por otro lado decía, si como la hamburguesa en esta noche no voy a dormir bien me dan pesadillas y me levanto cansado el otro día porque yo sé que eso en la noche me cae pesado, eso yo lo sé tengo el conocimiento de eso pero la lucha entre el conocimiento de lo que es correcto y que más y el deseo de que de comérmela entonces entró un componente no que es Salmos 32 8 que dice el razonamiento te haré que entender y te enseñaré entonces en los humanos nosotros como humanos tenemos nuestras emociones nuestros sentimientos tenemos el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo y que tenemos más que tenemos más el razonamiento ahora en ese conflicto que hay entre el deseo de lo que es bueno el concepto de lo que es correcto tienes que tomar una decisión por eso la lucha en los humanos donde se lleva a cabo donde se lleva a cabo donde en la mente aquí hay un conflicto continuo entre lo que es tu deseo y lo que es el deber y lo que tú razonas te conviene hacer es una que es una lucha es un diálogo que existe donde en tu mente por eso Satanás que es el mejor conocido 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 de la mente humana todas sus tentaciones están diseñadas para debilitar que cosa que cosa la mente pero en que zona Satanás trata de debilitarlo el gobierno que el hombre tiene sobre su propio corazón y siempre sus tentaciones están diseñadas para perturbar un área de tu cerebro que es la zona de la frente que es el que toma las decisiones para que en tu conducta te genere esa conducta no la razón sino que la emoción me gusta el sentimiento y no que cosa el razonamiento por eso cuando la zona prefrontal tu razonamiento se desconecta de Dios quien toma el control de tu mente quien quien toma el control Satanás domina tu mente por eso muchas personas hacen cosas irracionales hacen cosas movidas por los impulsos y no los principios tienen el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo tienen la emoción el sentimiento pero las decisiones que toman no lo hacen en base al razonamiento sino que en base a las emociones y eso porque ocurre porque esa área del cerebro está desconectada de quien de Dios entonces todas las tentaciones que Satanás te pone a a tu alcance es para que tu zona frontal no funcione uno de los elementos más clásicos de hecho estudios es se toma agua con agua azucarada con un componente que mide que área de tu cerebro funcionan durante el día entonces se encontró que las personas que dormían pocas horas al día siguiente le daban ese líquido con esos químicos le toman un pet un estudio especial del cerebro y veían que la área frontal no estaba funcionando aunque tuviera una siesta durante el día no recuperaban la función de la zona prefrontal por eso cuando por alguna circunstancia te duermes muy tarde te levantas demasiado temprano al día siguiente en tu conducta será más motivada por tu impulso por la pasión el instinto y no el razonamiento también se ha demostrado cuando tú comes a prisa o comes entre comidas o toma licor con la comida y al comer no procesas el alimento esa fermentación de lo que has comido genera etanol y eso nubla que cosa la zona prefrontal por eso al día siguiente las personas actúan más movidas por la pasión el impulso el instinto y no el razonamiento por eso la habilidad la facultad distinguir entre lo bueno y lo malo es algo que solo se puede lograr cuando la mente está conectada con quien con Dios la única forma que tú puedes tomar una buena decisión es cuando tu mente la zona frontal se conecta con Dios por calcularse con Dios eso cambia tus impulsos los hace diferentes hace 45 años que llegamos aquí al norte nosotros somos del sur mi padre nos llevó a todos a Monterrey y nos dice para que no les cuenten vamos a la despedida porque aquí en el norte es muy famoso un platillo ¿cuál es? el cabrito entonces fuimos a Monterrey a comer cabrito para que pues nunca lo hemos probado ¿no? para que sepan y luego fuimos a rematar aquí a Montemorelos al Magnolia que ese tiempo existió un restaurante hace 45 años hace 4 años vi un amigo de Los Ángeles y quería comer ¿qué cosa? cabrito entonces fui a un lugar que hacía más de 40 años que no iba aquí a Monterrey un lugar muy famoso donde venden cabrito fui con mi esposa mi hijo y dos hijos de un amigo de muchos años cuando entré al restaurante la primera impresión que yo tuve es la misma impresión que tengo cuando hace tiempo yo iba a ir a la sala de autobuses y entraba al baño de hombres el mismo olor sentí o sea cuando tú entras al baño de hombres el mismo olor sentí cuando entré al restaurante porque cuando se cose esos cabritos el olor es igual que la orina entonces entramos y el amigo pidió su platillo y ustedes que van a comer pues algo vegetariano ¿verdad? te imaginas un restaurante vegetariano pues ¿qué hay? bueno pues guacamole un arroz a la jardinera unas verduras al vapor unas tortillas a mano o sea y como sabroso pero me puse a pensar ¿por qué razón el gusto el gusto mi paladar mi olfato mi gusto ese componente que hace muchos años me gustaba ¿por qué no me gusta? ¿por qué? ¿por qué? o sea Dios puede poner en tu mente que te guste algo bueno y no te guste ¿qué? algo ¿qué? malo ¿quién lo pone en tu mente? ¿quién lo pone? Dios Él es el único que puede implantar en tu corazón dice enemistad pondré entre ti ¿y qué más? y la serpiente o sea pondré una enemistad para que no te guste lo que te hace daño por esa razón en libre educación termino diciendo cada uno de nosotros debe aprender ¿por qué? por sí mismo me atalpa a Dios a tomar buenas buenas decisiones decidir lo que es correcto aunque tu impulso te diga lo contrario entonces yo me bajé y digo ¿cómo la hamburguesa o no me la como? si la como me va a sentir mal tienes que tomar una decisión y tomar una buena decisión muchas veces conlleva que te sientas como mal pero dice me siento mal no porque es malo sino estoy rompiendo un hábito que no me hace bien y en la medida que tú tomas esa decisión verás que cada vez es más fácil con el Señor de Dios romper un mal hábito por eso ese poder tomar una decisión adecuada solo se obtiene mediante el estudio de la palabra ¿de quién? de Dios con la oración y el estudio de la palabra de Dios Dios implanta en tu corazón que te guste lo bueno y lo malo lo rechaces por eso Satanás quiere que esa conexión que uno debe tener con Dios se rompa para que tu impulso te controle y no los y no los principios por eso en este inicio de año mi deseo es que con la ayuda de Dios tomemos buenas decisiones y la más importante ¿cuál es? leer la palabra de Dios y la oración que Dios nos bendiga y la oración y la oración de Dios